El mercado por fin empieza a levantar cabeza, hoy nos hemos levantado con buenas noticias y la buena noticia o el evento positivo, la situación, el cambio de contexto positivo que ha habido es que Rusia ha eliminado parte de sus tropas de la frontera de Ucrania. Ya sabéis que esto estaba generando problemas, estaba generando más incertidumbre en el mercado. Ya sabéis, de hecho el domingo pasado podéis ver la grabación, la tenéis disponible en el canal, comentábamos todo lo que estaba pasando al respecto, cómo estaba la situación al momento, pero quiero comentar tres cosas importantes. Primera, el porqué de esta situación, de dónde nace esta situación, lo vamos a comentar de forma sencilla. Segundo, qué cosas positivas tiene esta retirada de tropas o esta retirada de parte de las tropas de la frontera de Ucrania, por qué ha respondido positivamente el mercado y qué puede implicar a largo plazo. Y tercera, cuáles son los peligros, porque no todo es bonito, cuáles son los peligros que hay detrás de este movimiento, porque es un movimiento que a priori puede parecer muy positivo, pero que incluso puede tener pequeñas cosas por detrás que nos deben preocupar, a las que debemos estar atentos y que puede generar que en el futuro los mercados se tambaleen de forma bastante fuerte. Así que, lo primero, por empezar por algo, ¿no? ¿De dónde viene este conflicto? ¿Por qué a Rusia se le ocurre poner tropas en la frontera de Ucrania? Al final, bueno, yo he estado... no soy un experto bélico ni un experto en Rusia específicamente. Ya sabéis que mi mercado, el mercado donde yo opero, mi especialidad es mercado americano, pero sí que, obviamente, he estado buscando información, he estado investigando al respecto y hay varias ramas, ¿no? Hay varias teorías diferentes. Entre ellas, la más común se dirige en la dirección... o se va en la dirección en la que, al final, Ucrania... o hay varias razones, ¿no? Pero Ucrania era un territorio ruso, en la Gran Rus, si no me equivoco, era algo así, ¿no? Y también cuando era la era comunista, ¿no? Cuando Rusia era comunista, pues Ucrania era parte de territorio ruso, ¿no? Por diferentes situaciones, pues al final, Ucrania, ahora mismo, es independiente y una de las razones que se comenta, como digo, la más popular y la información más popular que he encontrado es que Rusia, en parte, quiere recuperar no el control directo de ese territorio, es decir, no conquistarlo, dominarlo y que sea parte de Rusia, sino más un hermanamiento, ¿no? Rusia, al final, lo que quiere conseguir es que en su frontera tenga dos países que estén totalmente hermanados con Rusia, que sean aliados directos, en este caso serían Bielorrusia y Ucrania, y Ucrania, en este caso, estaba empezando a dar pasos hacia la entrada dentro de la OTAN. Rusia ve a la OTAN no como un organismo que intenta evitar guerras e intenta, pues, lidiar un poquito con esas situaciones entre diferentes países, sino que Rusia ve a la OTAN como una organización liderada por Estados Unidos y, por lo tanto, la ve como Estados Unidos. Y para Rusia, que Ucrania entre en una organización que, para ellos, está totalmente dirigida y gobernada por los Estados Unidos, es la potencial pérdida de ese hermanamiento con el país, en este caso, Ucrania. También entran en juego el pequeño territorio, un pequeño territorio que se llama Crimea, que también es parte un poquito del juego y que es un territorio importante a nivel naval, sobre todo. Pero bueno, como digo, más o menos las razones por las que Rusia dio ese paso es para meter presión para que, en este caso, Ucrania no se una a la OTAN o no pierda ese hermanamiento, no se aleje ese país hermano, sino que lo que quieren conseguir es que se acerquen un poquito más hacia el lado ruso y tener esa frontera de aliados dentro de la frontera, diríamos, o de la separación entre lo que es Rusia y lo que es Europa, que ya sabemos que Europa normalmente está un poquito en medio, pero la mayoría de países suelen tender un poquito más hacia estar del lado estadounidense. Por lo tanto, repito, sin ser un experto, la información la podéis buscar vosotros mismos, pero ahí está un poquito el por qué todo esto, o estas son las teorías más importantes sobre todo esto. Y aquí llega la parte donde yo sí que soy un poquito más experto, ¿no? Porque me dedico a ello, básicamente. ¿Cuáles son las partes buenas, las partes malas de este movimiento? Primero, la parte positiva, una de las partes más positivas, es que esta situación o este movimiento de tropas, lo primero que genera es que los precios del petróleo bajen. De hecho, os voy a compartir pantalla y podemos ver aquí cómo los precios del petróleo están bajando actualmente. Ha llegado a estar en menos 4%, si no recuerdo mal, pero actualmente están en un menos 3,50. Ya sabéis que ese precio psicológico, ¿no?, de los 100 es peligroso, ¿vale? A nivel de mercados, ciertos precios psicológicos pueden llegar a ser peligrosos, sobre todo en este caso concreto, porque al final la subida del precio del petróleo no hace más que sumar a la mayor preocupación que tiene el mercado actualmente, que es la inflación, ¿vale? Al final, si los precios del petróleo suben, obviamente los costes de producción, los costes de traslado, de envío, como le queráis llamar, los costes de repartos, de ventas, etc., etc., suben, por lo tanto los precios del producto final sube y eso genera mayor inflación, ¿no? Por otra parte, la otra parte positiva que tenemos por aquí, que es lo que ocurre cuando los inversores no encuentran sitios donde invertir, ya sea hacia un lado, hacia otro, mirando más hacia el crecimiento, mirando más hacia una situación complicada, por lo tanto me protejo más, pues, en activos como en oro, etc., etc., cuando el dinero no sabe dónde ir, en lugar de mantenerse en cash, generalmente suele tender a ir hacia bonos, ¿vale? Los bonos ya sabemos que llevan tiempo sin generar unas buenas rentabilidades, ¿vale? Pero, y actualmente los bonos se utilizan muchísimo menos de los que se utilizan normalmente, de hecho, en 2020, pues, tenemos el ejemplo que en pleno coronavirus los bonos fueron bastante poco utilizados, ¿no? ¿Por qué? Porque había otros activos que estaban en crecimiento, estaban en un momento en el que podrían crecer, ¿no? Al final, siempre que el dinero encuentra un sitio donde colocarse para revalorizarse, los bonos tienden a usarse muy poco, sobre todo con los tipos de interés actuales, ¿no? Pero, como decía, que la situación actual o este movimiento de Rusia genere un mercado más positivo, un horizonte más positivo, lo que hace es que ese dinero, en lugar de estar en bonos, empieza a posicionarse en parte con un, bueno, con una consigna de que las cosas están un poquito más positivas y de que el mercado podría ir bastante mejor. Esto que genera que al final, pues, esa venta de bonos, lo que hace es que la curva de tipos, que de hecho la tengo un poquito por aquí, ¿no? Para que la veamos. La curva de tipos que actualmente ha estado cayendo, ¿no? Vemos que llegó a estar a 1,58, ahora está a 0,40. La curva de tipos deje de tender a aplanarse, ¿vale? Como podéis ver, ha habido varios momentos donde la curva de tipos ha llegado a 0, incluso ha bajado de 0, y este suele ser el mejor indicador o el indicador que históricamente más efectivo ha sido para prever una recesión, ¿ok? De hecho, podéis ver que en todos los momentos en los que la curva de tipos ha caído a 0 o incluso por debajo de 0, a continuación lo que ocurre, estas zonas grises son, pues, bueno, diferentes recesiones que han ido ocurriendo en el tiempo, ¿no? De hecho, aquí podéis ver las zonas sombreadas indican recesiones en Estados Unidos. Si nos vamos a los últimos cinco años, por poner un gráfico un poquito, o el último año, por poner un gráfico con un poquito más de zoom, podemos ver que desde inicios de 2021 lo único que ha ido ocurriendo constantemente es que esta curva de tipos ha ido cayendo, ha ido acercándose más a 0, pero es lo que comentamos. Al final, este 0,40 actual, y esto no está actualizado al día exacto de hoy, de hecho, la última fecha la tenemos del 14 de 2022, hay otros lugares de pago generalmente donde podéis ver esta información más actualizada, pero como digo, esta situación lo que genera es que la gente saque posiciones de los bonos, por lo tanto, normalmente la curva de tipos suele tender a subir, y si en esta ocasión ha ido cayendo, pero no llega a 0, o incluso no sobrepasa el nivel de 0, pues podría ser algo positivo para la bolsa, obviamente, porque podría ser tomado como algo positivo para la bolsa en este caso. También el oro ha estado cayendo en valor y los índices, podemos ver aquí los índices, todos están en positivo en Europa, en este caso no, y en Estados Unidos también un poquito lo mismo. Vemos que el petróleo ha estado cayendo y demás. Entonces, importantísimo todas estas cosas, esto es lo mejor que le puede ocurrir al mercado, la respuesta del mercado es clara, todo va direccionado hacia un posicionamiento en activos de crecimiento, en renta variable, como le queráis llamar, pero en activos donde los posicionamientos suelen darse normalmente cuando las cosas son positivas, pero no todo es tan bonito, chicos, no todo es tan bonito por diferentes razones, y sobre todo quiero destacar un par de ellas porque al final hay que entender un poquito también las partes negativas de todo tipo de situaciones para estar preparados y reaccionar en cualquier momento. Rusia ha eliminado o ha retirado tropas de la frontera de Ucrania, pero solo parte de algunas tropas, ¿vale? Y esas tropas también van a estar haciendo entrenamientos, movimientos, no sé exactamente cómo se dice en el mundo militar, ¿no? ejercicios, pero van a estar realizando, vamos a llamarlo entrenamientos, ¿no? En otras zonas diferentes, es decir, esas tropas se retiran parte de ellas y tampoco se retiran del todo, sino que se van a otra zona, van a hacer diferentes ejercicios y luego ya veremos. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que en cualquier momento las tropas están preparadas para ser posicionadas de nuevo y generar de nuevo tensión. Al final, hay teorías en las que dice que a Rusia no le interesa tener ningún tipo de conflicto con Ucrania, por lo que comentábamos, porque lo que quieren es hermanarse, lo que quieren es que sea un país aliado, un país que haga de frontera amiga, ¿no? Y que evite cualquier tipo de situación negativa para Rusia. Pero lo dicho, también hay que tener en cuenta que dentro de la negociación de Rusia, la forma que tienen de poner fuerza en la negociación es mover tropas. Al final, el poder militar de Rusia, comparativamente con el poder militar de Ucrania, no tiene punto de comparación. Aunque Estados Unidos haya movido ciertas tropas también, aunque esté la OTAN ahí de por medio y demás, al final, Rusia sabe que su poder militar es muy alto y que por lo tanto eso puede ejercer mucho poder a la hora de esa decisión final que puede tomar Ucrania sobre si querer entrar dentro de la OTAN o no, tal y como las teorías que mayoritariamente son más comunes nos cuentan y por lo tanto esa es la parte mala, ¿no? Que es un movimiento positivo, pero es un movimiento positivo que en cualquier momento puede deshacerse y en cualquier momento puede cambiar y en cualquier momento nos puede poner en una situación complicada, por lo tanto siempre hay que tener el ojo muy puesto en esa posible situación y siempre hay que estar muy atentos porque cualquier giro que haya en ese sentido pues nos puede complicar un poquito las cosas y nos puede poner las cosas un poquito más difíciles, ¿no? Por otra parte también hay que tener en cuenta en todo este juego la FED, ¿no? La FED como ya sabéis su objetivo principal a la FED entre comillas la bolsa que la bolsa caiga le da más o menos igual siempre y cuando no genere un impacto en la economía si la bolsa cae muy fuerte obviamente puede generar un impacto en la economía porque al final paraliza en parte los movimientos que suele haber entre inversores, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como ya sabéis el objetivo principal de la FED siempre es primero control de precios es decir inflación control de la inflación y la búsqueda del pleno empleo estamos hablando la FED Banco Central de Estados Unidos por lo tanto nos centramos en Estados Unidos la situación actual ya sabéis que a nivel de empleo está muy bien en Estados Unidos a nivel de control de precios está un poquito peor por lo tanto la medida que está tomando la FED es subida de tipos y aunque eso genere un poco empeorar la situación a nivel de empleo al ser tan bueno podemos un poco nivelar esa balanza que los precios vuelvan a ser vuelvan a estar en un punto que sea convincente para la FED y que aunque bajen un poquito la situación del empleo y empeore un poquito que al final el posible empeoramiento está tan tan bien ahora mismo muchas empresas estadounidenses no encuentran trabajadores directamente o sea a ese nivel llegamos de lo bien que está entonces tienen ahí mucho margen para moverse un poquito entonces en vista de eso y en vista de la situación actual la situación más que nada por mirar un poquito más a largo plazo la situación respecto a la FED porque ya sabéis que todo este problema de Rusia es positivo o este movimiento de Rusia es positivo porque genera un impacto en la inflación que es como decíamos el problema más grande que tiene el mercado en el horizonte y lo que más preocupa al mercado y por eso vamos a revisar también lo que lo que lo que es lo que hay respecto a la FED y os quiero enseñar este gráfico vale este gráfico es básicamente qué probabilidades hay de que la FED tome unas medidas u otras ya sabéis que sabemos que la FED va a subir tipos el 16 de marzo pero cuánto lo van a subir uno de los peligros es que si lo suben demasiado pueda generar un impacto negativo en la bolsa pero en este caso tenemos esto vale tenemos lo siguiente 57,9% de probabilidades de que la FED suba entre un 0,5 y un 0,75 42,1% de posibilidades de que la FED suba entre 0,25 y 0,50 ¿qué es lo bueno de esta situación? que si la FED elige la subida más grande de las posibles que tiene dentro de su plan el mercado ya lo va a dar por descontado ya lo va a dar por supuesto porque las probabilidades así lo indican ¿no? al final toda esta información es totalmente asumida por el mercado y por lo tanto ellos lo ven el mercado lo ve como lo más probable y es lo que espera el mercado e incluso si la subida de tipos es inferior podría ser tomado de forma incluso más positiva sobre todo si los problemas con Rusia y los problemas inflacionarios se van eliminando del horizonte esto podría ser incluso tomado como algo más positivo por lo tanto esto lo que le permite a la FED es tener la posibilidad de subir hasta 0,75 los tipos de interés sin reventar la economía sin reventar los mercados sin impactar negativamente a la economía porque es algo que el mercado a priori ya espera así que pues lo dicho situación muy 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 no sé si habéis estado viendo el gráfico pero por si acaso os lo pongo en pantalla pero lo dicho situación muy interesante situación muy positiva en general parece que el mercado va teniendo mejor pinta el horizonte va teniendo mejor pinta por lo tanto las cosas pueden ser más positivas pero recordad que tenemos fechas importantes por delante 16 de marzo fecha importante subida de tipos de la FED ya sabéis que en mayo también van a empezar con la venta de bonos entonces también habrá que estar un poquito atentos y la situación de Rusia aunque positiva el día de hoy ni mucho menos es algo definitivo ni mucho menos es algo que se vaya a mantener en el tiempo sí o sí puede haber todavía muchos vaivenes entonces sí las cosas pintan mejor pero muchísima precaución porque en cualquier momento esto puede volver a explotar y puede volver a ponerse complicado así que chicos espero que se haya entendido espero que se haya gustado el vídeo si os ha gustado como siempre un like se agradece un comentario con cualquier duda con cualquier aportación extra a toda la información que hemos estado revisando sería espectacular y sería totalmente bien recibido obviamente todo esto lo estamos revisando lo seguimos revisando y lo seguiremos analizando como ya sabéis en la comunidad de inversión os dejo el primer link de la descripción por si queréis participar al final ya sabéis que ahí comparto qué compro qué vendo en mi cartera comparto absolutamente todo si compro algo lo pongo ahí y lo sabéis pero sólo lo puede ver la gente que está dentro de la comunidad obviamente y también podréis hacer análisis conjuntos podréis ver análisis de otras personas análisis míos todo lo podréis ver ahí así que lo dicho primer link de la descripción si queréis participar y uniros a hacer esos análisis conjuntos y a analizar entre todos el mercado y lo dicho si os ha gustado el vídeo ese like se agradece nos vemos en siguientes vídeos chao y lo que nos vemos en la próxima y lo que nos vemos en la próxima y lo que nos vemos en la próxima